Localizan a Mujer Sin Vida en la carretera a Delicias Mega Operativo en Casas Grandes. Decomizan 200 kilogramos de marihuana. Luego de intensa jornada de judo salen los primeros ganadores de la Olimpiada Estatal. Vea cómo quedará el puente peatonal de la Teófilo Volunda con la Junta. Aumentó la gasolina en Juárez. Se vende a 7 pesos con 20 centavos la verde. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenido a Tiempo Noticias, el noticiero más rápido en Internet que se transmite a través de los sitios de tiempo.com.mx y puente libre.mx. Soy Pedro Fierro y nosotros nos vamos con la información. Durante la tarde de ayer hubo un importante operativo en la carretera de Delicias. Es que una mujer fue encontrada sin vida. Al parecer, la mujer falleció cuando intentó saltar de un tren en circulación. Durante la tarde de ayer, personal de la Fiscalía General localizó a una mujer sin vida cerca del kilómetro 175 de la carretera que conduce hacia el municipio de Delicias, cerca del avión del ferrocarril. A simple vista, la mujer presentó múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y hasta el momento no ha sido identificada. Según los primeros reportes, la muerte habría sido luego de que cayó el ferrocarril cuando ésta se encontraba en movimiento, lo que generó que perdiera la vida. Hay que señalar que la fémina no contaba con ninguna identificación, por lo que se desconoce hasta el momento de quién se trataba. Y en el municipio de Casas Grandes también hubo un importante operativo, ya que decomisaron cerca de 200 kilogramos de marihuana. En un megaoperativo, la Fiscalía General del Estado aseguró casi 200 kilogramos de droga y recuperó una camioneta con reporte de robo. Esto en Casas Grandes, donde participaron más de 150 elementos. El operativo lo implementaron en los poblados de San Lorenzo, Santa Clara y San Buenaventura, donde los elementos participaron fueron de las zonas norte, occidente y centro. Este operativo se desplazó por diferentes brechas y carreteros de los municipios poblados en mención, teniendo como resultado positivo el aseguramiento de varios costales y paquetes desconfieccionados con cinta adhesiva color canela, con un contenido de marihuana, mientras que además fue una decomisada, una camioneta marca Mitsubishi Montero color blanco, la cual al ser revisar el número de serie con base de datos, reportó que tenía reporte de robo desde el 9 de octubre del año 2014. Y la Ciudad Judicial lleva un 60% corrijo de avance en su construcción y prevén su inauguración para el próximo año. La construcción de la Ciudad Judicial tiene un avance del 60% y prevén su terminación en el 2016. Su obra tendrá un costo de alrededor de 2.500 millones de pesos. Cientos de trabajadores diariamente acuden al predio entre la Niños Serios y Juárez, donde con el apoyo de cuatro gurúas móviles y una fija, realizan gran parte de las maniobras de construcción. Esta última lleva a su altura para poder llevar a cabo materiales, principalmente vigas de acero y muros de concreto listos para su instalación. La obra de este inmueble se comenzó en el año 2013. El complejo contará con tres edificios para salas civiles y penales, una sala de plenos para los magistrados, un amplio estacionamiento, ahorradores de energía e incluso pequeñas celdas para la instancia de reos previo a su audiencia. Usted está viendo las imágenes con el avispón, eldrondetiempo.com.mx. Y este fin de semana largo, pues el día domingo se llevó a cabo el Super Bowl. La dirección de Vialidad tuvo durante esa noche del domingo a 175 personas que conducían bajo los influjos del alcohol. La dirección de Vialidad informó que lograron detener a 175 personas por manejar con aliento o algún grado de alcohol. Desde el jueves de hoy hasta el lunes a las 6 de la mañana, el vocero de la dirección de Vialidad, Ricardo González, explicó que el día de ayer registraron a personas con grado de ebriedad como parte de los estragos del Super Bowl. Comentó que 175 personas forman parte de la estadística que genera Vialidad desde el jueves desde las 6 de la tarde hasta el lunes en la madrugada. Fue el viernes por la mañana cuando la dirección de Vialidad emitió un exhorto para que los conductores no violentaran la ley de tránsito, por lo que si consumían bebidas embriagantes no se manejara. Sin embargo, pues 170 personas fueron detenidas. Y nosotros nos vamos a las décimas. Luego de realizar todo un día de competencias de judo dentro de la Olimpíada Estatal 2015, se llevaron a cabo las finales y posteriormente la terminación de esta justa estatal, teniendo como escenario el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, donde vemos aquí la categoría femenil. El equipo del Ayuntamiento de Chihuahua inició los trabajos preliminares que permitan en los próximos días la construcción del puente peatonal de la Teofilo, Borunda y la Junta. Esto luego de un compromiso que realizó el Ayuntamiento con los vecinos, cientos de fanáticos y familiares amigos. Y en el último adiós a Lisbeth González Ruiz en su funeral, cantante que junto con su hermana, la gemela Lizeth, participó en la cuarta temporada de La Voz México y que murió en un accidente automovilístico. Situada a 65 kilómetros del norte de Berlín, la base militar soviética abandonada en Volkswagen permanece escondida en un bosque desde que las tropas de Moscú dejaron el lugar en 1994. Terrorífica esta situación. Luego de que por varios meses le dimos a conocer la noticia de que la gasolina disminuyó su precio de manera considerable en Ciudad Juárez, pues hoy fue totalmente lo contrario. Durante la mañana de este martes el precio de la gasolina subió en Ciudad Juárez, luego de que durante casi seis meses presentó disminuciones. La magna subió a 26 centavos y se venderá en 7 pesos con 20. El ajuste en el precio de la gasolina es parte del programa de homologación de los precios del combustible entre México y Estados Unidos en la zona fronteriza, mientras que toda la frontera al precio de la gasolina ronda en los 7 pesos en el interior del país llega casi a los 14. En lo que respecta a la gasolina premium, el precio por la mañana de este martes se registró en 8 pesos con 52 centavos, 25 más que la semana pasada. Y el Colegio de Abogados claustró también el día de ayer un curso que impartió a diferentes agremiados, esto en materia de oralidad. Con importante participación de los litigantes pertenecientes al Colegio de Abogados de Chihuahua, días atrás se terminó el primer taller introductorio de materia de oralidad familiar que impartió el Supremo Tribunal de Justicia. Alba Flores Domínguez, presidente de la agrupación, destacó que en la entrega de los reconocimientos, el interés por parte de los integrantes del foro jurídico para contar con herramientas adecuadas para poder representar mejor de los intereses de quienes les confían sus asuntos, además de que les permitirá contar con un documento de valor curricular que vale su preparación para esta rama. La polémica revista Charlie Hebdo, quien sufrió un atentado terrorista por esta portada, pues ya tiene fecha para su nuevo tiraje. El nuevo número de la revista satírica Charlie Hebdo ya tiene fecha de salida, según informaron fuentes de la publicación. La revista Charlie Hebdo dijo que la fecha para sacar su tiraje será el 25 de febrero. La revista satírica Charlie Hebdo fue blanco de un ataque en París el 7 de enero y saldrá a la venta en los kioscos franceses el próximo 25 de febrero. Luego del ataque que sufrió, la revista sacó tiraje de 7 millones de ejemplares, los cuales se agotaron en menos de 3 horas. Negocio para la revista. Nosotros así concluimos con este espacio de noticias. Tengo usted un excelente día. Tengo usted un excelente día.